¿Cómo nació este amor? Nació así, un paso más atrás, ahí. Nació así, nació mágicamente. Ella trabaja, trabajó en Mar del Plata, en el teatro. Contalo vos. ¿Trabajó en el teatro? En la temporada, ¿no? Sí, no, en la temporada no estábamos juntos. Ella estaba con su vida, yo la mía. Volvimos después para Semana Santa. Yo volví a trabajar a Mar del Plata. Y fui al Teatro Olimpia al lado con Andrés Canales, con el productor, a hacer Los Reyes del Humor. Y ahí nos conectamos y acá estamos. ¿Qué es lo que te atrajo de Matías? Y siempre digo lo mismo, sus abrazos, su forma de ser. Es así, igual con todos, su cariño. Muy simpático, ¿no? Sí, y súper respetuoso. ¿Te cuenta chistes? Verácto. Estoy enamorado, tengo seis trabajos, estoy bien de salud, me veo con ustedes y me tratan bien, estoy con el gorro de boca. Cuando te preguntan por la edad y la diferencia, ¿vos te ponés a pensarlo o no le das importancia? No, a mí justamente, si hay algo que no me importa, vos pensás que yo estuve al revés también, que eso está buenísimo, vos que entendés de lo que es psicología humana, yo estuve en su lugar. Es la misma diferencia que teníamos con Graciela. A mí no voy a hablar de mi pasado, por respeto a ella, hablo de mi presente. Pero yo tenía 22, si querés, tenía 46, 47. Como que ya sabés, más o menos. Entonces yo, lo que me permitió la vida es entender qué es lo que Matías quería en ese momento con una pareja, entonces yo sé cómo aplicar eso a una relación que quiero que sea para siempre. Ya tenemos pensados los futuros nombres de nuestros hijos, no los vamos a decir todavía. Muy adelantados. Valdas, valdas. No, yo ella maneja los tiempos como nadie, yo estoy más ansioso, pero no tengo... Estás en el 7.